La Carta de la Esperanza presentan... El Sorteo Loto Muy buenas noches Honduras, bienvenidos sean todos a una noche más de Loto Que alegría saludarles, soy Daniela y me encuentro en compañía de Jenis y Kimberly Hoy sábado 11 de agosto del 2018, ya son las 9 en punto de la noche Amigos, y hoy que juego les dará la suerte, será que pega 3 premia 2 la diaria o nuestro super premio Ya que hoy está en un millón de lempiras Pero si ustedes añadieron 10 lempiras a su jugada doble, podrían ganar 2 millones de lempiras Así es, 2 millones de lempiras que podrían cambiar su vida por completo Hola amigos, coméntenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram Que harían si se lo ganan, super premio vive tus sueños Y en esta noche también nos acompaña Malubi Gracias chicas, hola queridos jugadores, gracias por su fiel sintonía En esta ocasión me encuentro en compañía del notario y auditor externo A quienes agradecemos por su apoyo en nuestros procesos de sorteo Y comenzamos a divertirnos en esta noche con Kimberly y Pega 3 Así es amigos, iniciamos esta noche pegándole la suerte con Pega 3 y su jugada millonaria Conozcamos el primer número seleccionado Muchísima suerte Es el 76, segundo número 20, tercer y último número seleccionado Es el 70, reitero los 3 números millonarios para esta noche 76, 20 y 70 Muchas felicidades Llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados Conoceremos los 2 números ganadores para esta linda noche Primer número seleccionado, primer dígito Es el 3, segundo dígito, atentos 3, primer número ganador 33 A continuación conoceremos el segundo número premiado Muchísima suerte Primer dígito 8, segundo dígito 0, segundo número ganador 80 Repito los 2 números premiados 33 y 80 Felicidades Soñadores Soñadores y llegó el momento de ganar 60 veces su inversión con la diaria Como ustedes pueden notar nuestra primera máquina contiene 10 esferas Ordenadas del 0 al 9 De igual manera nuestra segunda máquina contiene 10 esferas Ordenadas del 0 al 9 Les deseo muchísima suerte a todos ustedes en casita Reconoceremos el primer dígito seleccionado Atentos Porque este es el 2 Segundo dígito Es el 1 Número ganador para la diaria 21 Con su símbolo de sueños Pájaro A izquierda otros números que relacionan 80 y 81 A continuación conoceremos el número ganador para más 1 Muy atentos Este es El 6 Repito el número ganador para la diaria 21 Con su símbolo de sueños Pájaro Y para más 1 21 Más 6 Felicidades Queridos jugadores ha llegado el momento más esperado por todos ustedes De vivir sus sueños con nuestro super premio Ya que hoy está en juego un millón de lempiras Pero si ustedes invirtieron con la jugada doble ganarán 2 millones de lempiras Conozcamos el primer número favorecido 20 Segundo número Atentos todos en casita porque este es 05 Pasemos a conocer el tercer número ganador 11 Cuarto número seleccionado y cada vez más cerca de nuestro feliz ganador Es el 30 Es el 30 Quinto y penúltimo número ganador Verifique bien su boleto Es el 24 y ahora sí amigos el sexto y decisivo número seleccionado Es el 12 Repito los 6 números ganadores para nuestro super premio en esta noche 20 05 11 30 24 Y 12 Muchas felicidades Bueno chicas nos despedimos por esta noche esperando que haya un nuevo ganador de nuestro super premio Les recuerdo que pueden comprar sus juegos preferidos en línea ingresando a juega.loto.hn Les recuerdo sintonizarnos en nuestros nuevos horarios 11 de la mañana y 3 de la tarde por canal 5 y 9 de la noche por telecadena 7 y 4 Amigos si desean conocer nuestros resultados solo deben de llamar a la línea telefónica 22 16 0600 y elegir la opción 1 Pero si la suerte hoy no estuvo de su lado recuerda que en cualquier momento las esferitas de la esperanza te cambian la vida Las esferitas de la esperanza presentaron el sorteo loto